Bienvenidos. Quería hablar sobre un tema bien controversial. De repente muchos me preguntan, bueno, ¿cuál IDE utilizo? ¿Cuál es mejor? Y de hecho, de repente, cuando doy un curso y, bueno, utilizo un cierto IDE, por ejemplo, IntelliJ o Visual Code, me dicen, pero profesor, si en la empresa utilizamos Eclipse, ¿se fijan? Bueno, hay un tema ahí, hay un tema ahí que quería conversar, que quería plantearle. Porque, claro, ¿cuál es mejor si para Java utilizamos Eclipse, por ejemplo, para Spring, Spring Framework o Spring Boot? Desarrollar con Eclipse el plugin Spring Tools, pero también tenemos la alternativa de IntelliJ, ¿se fijan? Otra opción. Y también tenemos Visual Code, otra opción, ¿se fijan? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más recomendable? ¿Cuál te puedo recomendar yo? Bueno, en realidad es algo súper complicado de recomendar, porque son todos muy buenos, es la verdad. Es decir, Eclipse es el clásico, el de siempre. El que hemos partido, o yo personalmente comencé desarrollando con Java, y bueno, le tengo mucho cariño, años, años. Es decir, 10, 15 años desarrollando con, o más, más, desde el 2000, desarrollando ya con Eclipse. Entonces, fue el primero. Y además, que excelente. Pero, bueno, durante el tiempo, también han salido otro IDE. Ya, bueno, tenemos NetBeans, que también es bueno, pero no es de mis preferidos. Y yo me quedo con Eclipse, o IntelliJ, o últimamente Visual Code. Y de ahí es donde quiero partir este video. ¿Cuál te recomiendo? ¿Cuál es mejor? Y, bueno, partamos por mi experiencia. Han ido evolucionando los IDE. Comercialmente, tenemos uno que, bueno, IntelliJ, que espectacular. Que lo he estado utilizando estos últimos dos o tres años. Tiene un pero, que es comercial, hay que pagar. ¿Se fijan? Entonces, hay una versión que es de la comunidad, que es free, gratis, pero, bueno, trae ni la mitad de la característica del Ultimate. Por ejemplo, si queremos desarrollar o crear una aplicación en Spring Boot, tenemos que crear el proyecto por fuera. Por ejemplo, en la página web de Spring, oficial, hay una ruta que nos permite crear un proyecto. Aquí se llama Spring Initializer, o inicializar un proyecto de Spring. Entonces, ahí puedo seleccionar el nombre, el package, se fijan, en fin, el lenguaje, la versión de Java, y agregar dependencia. Es como un wizard, y generamos un proyecto, se crean, ¿no es cierto?, en POM o Gradle, y lo podemos importar. Entonces, claro, lo creamos por fuera, y lo tenemos que importar. No trae soporte. Se fijan, IntelliJ, la versión Community, no trae soporte para Spring. Y ahí tenemos un contra. Entonces, claro, en un curso para desarrollar Spring, no puedo utilizar la versión Ultimate, que sí trae soporte a Spring. No puedo, porque, claro, no todos pueden pagar una licencia que es súper cara, se fijan, a menos que sea una empresa. Claro, muchos me dicen, pero profesor, si mi empresa utiliza IntelliJ. Está bien, pero la empresa utiliza IntelliJ, utiliza lo más probable el Ultimate, y, claro, paga licencia. Pero no todos nos podemos dar ese lujo, se fijan. Entonces, claro, también puedo crear el curso con IntelliJ, y crear el proyecto por fuera, y está bien. Y, de hecho, lo he realizado, y no hay ningún problema. Luego tenemos Visual Code, ya que es el, bueno, uno, sí que ha evolucionado un montón, que no solamente para Spring, no solamente para Java, se utiliza mucho en Frontend, para JavaScript, y para React, para Angular. De hecho, de ahí partió, pero ha ido evolucionando, ha ido creciendo, han salido plugins, y él cuenta con un plugins oficial. Es decir, fíjate, que hay dos ID, de estos tres que he mencionado, IntelliJ, Eclipse, y Visual Code, hay dos ID que incluye el plugins de Spring, de forma oficial. Ni siquiera NetBeans, ni siquiera NetBeans lo trae, el oficial, estoy hablando, que es Spring Tools. Solamente Eclipse, el primero, y luego salió el plugins para Visual Code. Espectacular, espectacular, lo he estado probando, y la verdad es que, claro, hasta el año pasado, hasta el 2021, 2022, principio 2022, del año pasado, IntelliJ era lo máximo, no importa crear proyectos por fuera, lo importaba, no importa que fuera el community, ya, siempre crear proyectos por fuera. Bueno, pero ahora con Visual Code, no, ahora trae este plugin, se puede crear el proyecto integrado al ID, trae su propio plugin de Spring Tools, es rápido, es decir, fantástico. Bueno, entonces, si me preguntan cuál es mejor, cuál es peor, pucha, depende. Hasta el año pasado, para mí, Eclipse, me encanta, pero mi preferido era IntelliJ. Pero este año es Visual Code, ¿se fijan? Ha ido evolucionando, seguramente el otro año quizá, no sé, quizá salga algo para IntelliJ, con Spring, que sea, no sé, gratuito, y se pueda utilizar, y sea espectacular, y sea mi preferido para Java Spring. Va a ir variando. También depende mucho de la empresa, ¿no es cierto? Porque unos dicen, claro, que mi empresa utiliza Eclipse. Sí, pero no todas las empresas utilizan Eclipse. Claro, no toda la empresa, alguna. No toda la empresa utiliza IntelliJ, no toda la empresa utiliza Visual Code, ¿se fijan? Entonces, hay un tema de muchas reglas de negocio de la empresa, un tema también de cada arquitecto de la empresa o jefe de proyecto. ¿Se fijan? Preferencia, gusto de colores o del equipo de desarrollo. Incluso hay empresas que dan a cada desarrollador la libertad de coger su propio IDE. Entonces, uno utiliza IntelliJ, otro Visual Code, y así. Si acá lo importante es el proyecto que es en Maven. Al final, el proyecto que está en Maven o en Gradle es el mismo. Se puede llevar de un IDE a otro sin ningún problema. Entonces, claro, no es tan... Oh, el curso no tiene IntelliJ. Oh, el curso no tiene Visual Code. Oh, pero un curso sin Eclipse no es un curso de Java, no es un curso... No, no, no es así. Lo más importante es decir... Yo podría utilizar Blob de Nota. Podría utilizar Beam. ¿Se fijan? Beam, claro, para desarrollar con Spring con Java. Un editor. Comparando con Artes Marciales. ¿Cuál es mejor? ¿Se fijan? Es que no hay una que sea mejor. Depende del Artista Marcial, por ejemplo. Si podría ser que un Artista Marcial en Karate sea espectacular, sea mucho mejor que uno en Kung Fu, en Taekwondo, o en... No sé, en Judo, en Hapkido, Hankido, un montón de Artes Marciales. Artes Marciales Mixtas. Muchos dicen, no, que Artes Marciales Mixtas es lo mejor, lejos es lo mejor, no hay otra. No, ok. Espérenme un poco. Depende, depende del Artista Marcial. Puede que un tipo que sepa Karate le dé 20 vueltas a cualquier otra Arte Marcial. ¿Se fijan? Bueno, esto pasa lo mismo en desarrollo. Un desarrollador que puede ser espectacular, como acá se dice, seco. Un senior que maneja o escribe con mecanografía, con las dos manos, con los cinco dedos, súper rápido. En fin, con patrón de diseño, con código limpio o clean code, ¿se fijan? Es decir, son muchos matices. Entonces puede que con bloc de nota le dé 20 vueltas a cualquier IDE y el desarrollador sea espectacular. Con bloc de nota y no necesitas desarrollar en ningún IDE. Entonces, a eso voy. Pero claro, los principales y lo muy importantes son los que he mencionado. Y obviamente en los cursos yo voy variando. No siempre utilizo Eclipse, no siempre utilizo Visual Code, no siempre utilizo Intelligent. Porque también me gusta ir viendo lo que más se va utilizando en el mercado. También lo que más me gusta a mí utilizar. En fin, y al final cuando uno es bueno con un IDE, ¿por qué no tiene que ser bueno con cualquiera? Si al final es lo mismo, ¿se fijan? Si aprendo bien Java, también podría aprender bien otros lenguajes de programación. Como C Sharp, son parecidos, ¿se fijan? Lo mismo el tema del lenguaje. ¿Cuál lenguaje es mejor? Puede que, bueno, hay lenguajes que son para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, Python, Inteligencia Artificial. Claro, es lo más correcto, ¿se fijan? Pero no yéndonos a ese tema, sino, por ejemplo, una aplicación web, ¿cuál es mejor? Entre PHP, Java, Python, si fijan, todos sirven para lo mismo. Para el all-backend me refiero, para el all-backend. Entonces usamos, por ejemplo, PHP con Laravel, usamos Spring Framework con, bueno, Spring, con API REST, .NET, C Sharp, en fin. Con Python, Django, depende. Depende de uno, depende del desarrollador. Capaz que uno en PHP con Laravel, o uno con, no sé, con Go, o lo que sea, Node.js, le dé vuelta a cualquiera de Spring, ¿se fijan? Entonces pasa lo mismo con los IDE. Todo depende, bueno, también es recomendable manejar bien los atajos del IDE, ¿se fijan? Manejar bien todo lo que es mecanografía, saber escribir bien, rápido, porque eso da un performance espectacular en el desarrollo. Es decir, es distinto escribir con tres deos o una mano que escribir con las dos manos y con los cinco deos de forma rápido, ¿se fijan? Entonces, ¿esa guerra entre los IDE? No, quería hablar de este tema porque me lo han preguntado mucho, me preguntan, profesor, ¿por qué no utilizo este IDE? Bueno, esta es la respuesta. Al final, es un tema que va a malla si utilizo uno o el otro. Ahora, claro, hay moda. Hoy por hoy está muy de moda el Visual Code. Es que la verdad es que es espectacular. Es decir, es muy buena idea, excelente. Me encanta. Hasta el año pasado me encantaba IntelliJ. Antes utilizaba siempre Eclipse Eclipse en todos los cursos. Y al final, claro, uno también se termina aburriendo un poco, ¿se fijan? Entonces, uno va probando otra herramienta, va evolucionando, va viendo la ventaja y características de uno y otro. Y así también uno después puede decidir. Ya, finalmente he probado los tres, me quedo con este. ¿Se fijan? Claro, también puede ser. Quizá el día de mañana Eclipse evolucione y sea el mejor. Y que me gusta a mí, ¿se fijan? Bueno, eso quería plantearle. Las guerras de los IDE. ¿Cuál es mejor? Entonces, en realidad, no hay un ganador, no hay un perdeor. Son todos buenos. Depende mucho de uno. También depende mucho de los recursos. Porque Eclipse, es verdad que es un poco pesado también. Es más pesado que Visual Code, por ejemplo. Visual Code es súper rápido. O por lo menos a mí, se me ejecuta muy bien, mucho más rápido que el resto. IntelliJ también. Es bueno, rápido, está optimizado. Pero como digo, la desventaja de IntelliJ es de pago. Y no trae todas las características. Si quiero desarrollar en Spring, no trae soporte para Spring. Tengo que pagar la versión Ultimate, que es de pago. Entonces, claro, si estoy trabajando en una empresa y la empresa me entrega ese IDE, el Ultimate, para desarrollar con Spring, espectacular, fantástico. Ningún problema. De hecho, si mi curso, o un curso mío, está desarrollado con tal IDE, por ejemplo, con Visual Code, y ustedes lo quieren hacer en otro IDE, claro, en IntelliJ, Ultimate, o en Eclipse, perfecto. O si lo quieren hacer en NetBeans, perfecto, lo pueden hacer. Ahora, claro, siempre y cuando lo sepan manejar. Porque muchos me dicen, profesor, ¿puedo usar este? Por ejemplo, NetBeans. Ok, pero si lo sabes manejar. No, profesor, no lo sé manejar. Entonces, bueno, la verdad es que no te recomiendo utilizarlo para un curso, porque te vas a perder un poco en crear las clases, crear los packers, en fin. Porque de repente, si bien todos son parecidos, pero no idénticos. Y a eso quería ir. Bueno, lo dejamos hasta acá. Un video interesante, desde mi punto de vista, para plantearle. Y por el momento, por el momento, porque esto puede cambiar en seis meses más, por el momento, el que me está acomodando mucho es el Visual Code, con los plugins de Java, de Springtools, de Spring Boot Extensions, en fin. Ok, lo dejamos así, y nos vemos en un siguiente video. Ah, y te recuerdo, por favor, si te gustó este video, dale me gusta, dale un like, suscríbete al canal, porque me apoyas, y me apoyas a escribir más contenido, también hacer review, dar explicaciones como esta, un video temático, y eso. Así que bueno, nos vemos.